Tal vez si me quisieras Te sigo adorando y nadie, nadie en el mundo sentirá un amor tan profundo como el que hay en mí Y no encontrarás otro amor igual, pues yo te sigo queriendo Te sigo adorando y cada vez más, cada vez más Todo mi querer, pues sabes que sin ti no podré vivir Te sigo queriendo, te sigo adorando y nadie, nadie en el mundo sentirá un amor tan profundo como el que hay en mí Y no encontrarás otro amor igual, pues yo te sigo queriendo Te sigo adorando y cada vez más, cada vez más, cada vez más Te sigo adorando y cada vez más, cada vez más, cada vez más